Con el patrocinio de Singlas, poder desengrasante. Buenos días Barranca Bermeja, buenos días, un capítulo más de su programa Pedir de Boca, ¿cierto? Hoy día lunes empezamos la semana con hartas ganas y como les decía y como veníamos viendo ya durante toda la semana, este mes va a ser el mes de los niños, ¿cierto? Los niños van a estar conmigo, yo quiero conocer niños que se dediquen al arte, al deporte, ¿cierto? Que quieran ser, que ocupar su tiempo en algo interesante y hoy tengo un gran invitado, una de las caritas que me ayudó en el promocional para llamar a todos los niños para que vinieran a este programa. Ahora es un pequeñito deportista, pero sé que va a ser un gran deportista, ¿cierto? Está conmigo Iván. Hola Iván, ¿cómo estás tú? Un aplausito para Iván, por favor. Iván Sebastián, ¿cómo estás Iván? Bien. Bien, ¿le gusta venir al programa? ¿Le gustó hacer el, 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 cómo se llama, el promocional cuando estabas jugando basketball ahí? Sí, me gustó mucho. Sí, ¿le gustó? Fue una experiencia bonita, ¿cierto? ¿Y qué estás haciéndote jugando basketball? Por lo que veo, ¿sí o no? Este, estoy intentando hacer partidos, estoy, este, muy pronto voy a ir a un partido donde van a venir muchos niños de otros países. Ah, sí, ¿verdad? ¿Van a hacer un torneo con Internacional? ¿A dónde? Eh, acá en Barranca. Ah, sí. Van a venir. ¿De dónde van a venir? ¿De Estados Unidos? No sé. ¿No sabes? De Chile, de España, de Francia, de cualquier, de donde vengan, que vengan a competir porque igual les vamos a ganar, ¿cierto? Y cómo estamos preparados, ¿no? ¿Estamos preparados para ganarles? Sí. Sí, sí. Dime, ¿cuánto tiempo practicas basketball? ¿De cuánto tiempo? A ver. Como siete semanas. Ah, siete semanas. Estás empezando recién. ¿Y por qué te llamó la atención el basketball? Ah. ¿Por qué te llamó la atención el basketball? ¿Por qué quisiste basketball y no otro deporte? Porque, este, me gusta lanzar mucho la pelota para, este... ¿Ya? ¿Para encestar? Sí. Ah. Y además de todo, este, cuando encesta la pelota... ¿Ya? En vez de un punto, son dos. Ah, ok. Y a veces son tres. Ya. ¿Y cuántos son dos y cuántos? Yo sé, pero expliquémosle a la mamita. Aunque, este, mientras estamos jugando, solo las cestas salen de dos. Ok. Y cuando hay penalti, cuando hay una cesta de faltas, la cesta se vale uno. Ok. O sea, te hacen una falta, un penal, entonces usted tira y se vale, cada vez que enceste, un punto. Sí. Y cuando hace, de afuera está jugando... Pero cuando hace sin falta eso, entonces son dos. Dos. ¿Y cuándo son tres? Eh... Aún no sé. Sí, mira, ¿sabes cuándo son tres? Cuando te has fijado que hay una área como semicircular acerca al arco, cuando tú lanzas fuera de esa área, o sea, más lejito, entonces ese punto vale por tres. Pero eso lo vas a hacer cuando estés más grandecito, porque todavía está chiquito, pero igual... ¿Y vas al club infanta a entrenar el básquetbol? Sí. ¿Sí? ¿Y cuántas veces a la semana? Ah, de... a las veces de la semana, del lunes al viernes. ¿De lunes a viernes? ¿Todos los días? ¿O lunes y viernes? ¿Lunes y... lunes, martes, miércoles y jueves y viernes. Ah, ya. Y el viernes hay todo el día del juego. Ah, ok. Ah, ya, el viernes el juego. O sea, de lunes jueves en entrenamiento y el viernes el juego. Sí. Pero no es un partido con otros equipos, es de nosotros. Claro, por supuesto. Pero es un partido, pero es un partido de entrenamiento igual. Y es divertido, ¿no? ¿Se encuentran amigos ahí o no? ¿Se pasa bien? ¿Sí? Usted dígale a los amiguitos ahí en la casa de su cámara, dígale a los amiguitos que vayan a practicar deporte, que es súper entretenido y que hace bien para el cuerpo. A ver, dígale a usted. Dígale, dígale. Dígale. Que hagan a... Hagan deporte. Que hagan deporte en básquet para que hagan siestas y ganen los partidos. Ah, perfecto, listo. Bueno, Juan Sebastián, nosotros de Juan Sebastián y Iván Sebastián, vamos a hacer, ¿sabes lo que te van a hacer? Una tortita rápida. ¿Cierto? Una tortita rápida con ponquecitos que ya vienen, que uno puede comprar los ponquechos y hacer una tortita rápida, sí, porque ponte tú que la mamá está de cumpleaños, quiero hacer como... como es peligroso para los niñitos, hacer cosas en el horno, se pueden quemar, entonces compramos unos ponquechos y armamos como si fuera una verdadera tortita de cumpleaños para esperar a la mamá. ¿Te parece, no? Una buena idea, listo. Vean los ingredientes, son ingredientes muy sencillos, los encontramos siempre aquí en Barranca Bermeja y vamos a hacer una tortita rápida. ¿Listo? ¿Vamos a cocinar? ¡Vamos a cocinar! Torta fácil de durazno y arequipe. Ingredientes. Dos ponque de vainilla. 250 gramos de arequipe. Una libra de durazno. Una taza de azúcar. Dos cucharadas de crema de leche. Una cucharada de mermelada de mora. Listo. ¿Viste los ingredientes? Sencillitos. Oye, todavía me quedan cupos para que los niños vengan a este programa. ¿Por qué no los invitas tú a los amiguitos de Barranca Bermeja? Invítelo, dígale. Eh... este... Si tienes habilidades... Si tienes habilidades artística, deportiva... Incríbete. Inscríbete. ¿Y ven? Y ven el programa. ¡Eso era! ¿Viste? Con este llamado, con ese llamado seguro que se me va a llenar allá afuera. Van a llegar todos y al final no me dan... Voy a tener que hacerlo como tres meses, ¿sí o no? Bueno, mira. Entonces, como te dije, vamos a hacer una tortita. Yo compré unos ponquecitos hechos. Mira, tú los conoces, ¿cierto? No vamos a dar nombre de marca ni nada, pero sí. Mire, ¿qué vamos a hacer con esto? Los vamos a cortar. Mira, estos ya vienen cortaditos en porciones, pero nosotros los vamos a cortar con un cuchillito. Los vamos a cortar al medio, ¿cierto? Los vamos a cortar aquí, al medio, y los vamos a rellenar con duraznitos. ¿Qué duraznitos? Mira, yo compré unos duraznitos frescos, ¿ves? Estos allá en Torcoroma, ¿cierto? Allá donde está todo pan, ¿cierto? Ahí en todo pan, ahí podemos encontrar harinitas, podemos encontrar arequipe, podemos encontrar de todo para hacer estas tortitas. Pero como yo estoy trabajando con niños, no las quise hacer en el horno para no quemar. Entonces las traje, y además la idea es hacer una tortita fácil, ¿cierto? Para que un niño diga, yo voy a hacer una torta a la mamá, o al papá, o al hermano, ¿cierto? El hermano también está, el hermano chiquitito también está por cumpleaños. ¿Cuándo cumpleaños, hermanito? Ya pasó, es el 21 de septiembre. Se nos pasó. Entonces va a tener que ser para el próximo año. Aunque esté, ahí tengo el cumpleaños de mi prima, de una prima mía. Ah, listo, y ahí le podemos hacer una tortita, ¿no? A la prima, ¿cierto? Bueno, y en el colegio, ¿cómo nos va? ¿Dónde estamos estudiando? ¿En qué colegio? En el oso meloso. ¿Oso meloso? ¿Así se llama el colegio? Sí. ¿Sí? Y lo que a ella me gusta es que se pueden ir juegos y a ella se pueden entrar películas. ¿Se pueden entrar películas? O sea, tú puedes llevar tu película y ver películas con los compañeros. No, ellos erigen la película y nosotros la vemos. Ah, ya, ¿y qué película vieron últimamente buena? Ah, la cigüeña. Ah, ¿viste la cigüeña ya? ¿Y buena? ¿Me dijeron que era súper buena esa película? ¿Sí? ¿Divertida? ¿Y cómo te va a ir en las clases? Bien. ¿Bien? ¿Alguna materia que sea complicadita? Ciencias sociales. Ciencias sociales. ¿Por qué a nadie le gustan ciencias? ¿Por qué no te gustan ciencias sociales? Sí me gusta, sí me gusta, este, de trabajar esto, pero en los cuises es como difícil. ¿Qué? ¿Qué es lo que es lo difícil? Los cuises, es que, este, hoy perdí un cuis, pero, pero saqué regular en los cuises. ¿Sí? Ah, bueno, listo, pero bueno, hay que ponerle empeño, estudiar, porque la única manera es que le vaya bien, así como en el deporte para que le vaya bien. Sí, aunque, aunque todos, todos, todos los meses y periodos he sacado el primer puesto. ¿Ah, sí? Ah, bueno, entonces va bien, pues. Ahora, pero, pero, por ejemplo, para el deporte, para que nos vaya bien en el deporte es practicar, 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 ¿cierto? Y para que nos vaya bien en el estudio es estudiar, estudiar, estudiar. Es lo mismo, ¿sí o no? No va a estar entretenido, pero bueno. Bueno, mira, entonces los duranitos que yo te mostré los puse a cocinar aquí en una ollita con agüita y con alta azúcar para hacerlo en almíbar, mira, ¿ves? Mira, los puse a cocinar, ¿cierto? Se demoraron unos 10, 15 minutitos, cortaditos, ¿cierto? En almíbar, ¿cierto? Agüita con azúcar, cocinar 15 minutos hasta que estén ricos. Porque eso va a ser el relleno, más el arequipe, ¿listo? ¿Te parece? Y esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Mira, vamos a conseguirnos un platito, yo te voy a enseñar para cómo cortamos esto sin que se nos, vamos a sacar un platito sin que no se nos desmorone mucho. Yo le voy a poner un platito acá, lo vamos a firmar con el platito aquí y lo vamos a cortar por la mitad, mira, así, con un cuchillito con cierre, ¿cierto? Yo no le quise sacar el plástico para que me ayude a mantenerlo, mira, ¿viste? Mira, ¡uh! Listo. ¿Viste? Mira, ¡uy! Se me quedó hasta pegado. Hasta quedó listo, mira. De aquí tenemos una mitad, de aquí tenemos la otra mitad, mira, ¿ves? Y vamos a hacer lo mismo con los dos. ¿Y qué le vamos a poner aquí, entonces? ¿Qué le vamos a poner? No sé. Los duraznitos y arequipe. Y después lo vamos a rellenar, si esto es rico, mira. Vamos a sacar, por ejemplo, yo tengo unos duraznitos que se están enfriando, pero vamos a sacar los duraznitos y los vamos a ir poniendo así. ¿Listo? Tú me vas a ayudar, entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir a la pausa comercial, mientras yo te voy a traer los duraznitos que ya están fríos, ¿cierto? Y tú me los vas a poner aquí y le vas a echar juguito de durazno y vamos a armar la torta, ¿te parece? Y nos va a quedar, pero ¿cómo nos va a quedar? Bien. ¿Cómo dicen acá cuando algo está bueno? Súper bien. Uno A. ¿Cierto? Bueno, nos vamos a ir a la pausa comercial, ¿cierto? Cortita porque tenemos que ver a nuestros oficiadores, incluso los de Tobán. ¿Conocés tú a los de Tobán, o no? Unos viejos gruñones allá, pero no, mentira, son la gente. Mi amigo Gustavo, mi amiga Carmen, venden de Tobán estas tortitas y ricos y buenos precios. Así que nos vamos a ir a la pausa comercial y volvemos, ¿te parece? Diga, vamos a una pausa y volvemos. Vamos a una pausa y volvemos. ¡Perfecto! Muebles rústicos El Bosque con garantía total y madera de la más alta calidad. También encuentras filtros purificadores de agua. Visítanos en la calle 49, número 2122 y 2126. Mueblería Bolaños, dale vida a tu hogar con los mejores muebles, renueva tus ambientes y haz realidad el hogar que siempre has soñado. Dos por uno en todos nuestros tratamientos corporales y faciales y el 10% en nuestros productos. Centro de Estética Jessica Barraza. Realza tu belleza con la magia de nuestras manos. ¡Te esperamos! Si amas a tu familia, ¿por qué la expones? Cuando omites una señal de pare o semáforo, ¿cuál es la excusa que tienes? Estate afán, salí tarde de la casa, revisa tus comportamientos, ¡Ayúdanos a cuidarte cumpliendo con las señales de tránsito! Una campaña adelantada por la Administración Municipal desde la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermen. Ver siempre bien vestidos a tus hijos es cuestión de estilo. Las mejores prendas las encuentras en Safari Kids, en la calle 60, número 18B86 del Barrio Galán, diagonal a la Registraduría. Si estás entre los 8 y 12 años de edad, si tienes alguna vida artística o deportiva, si te gusta la cocina y la televisión, ¡Esa es tu oportunidad! ¡Participa! Paso 1. Dale me gusta a la fanpage a pedideduca.enlacetelevisión. Paso 2. Suba un video mostrando la habilidad de tu hijo. Paso 3. Invita a dar me gusta a la fanpage y posteriormente a tu video. Paso 3. Participación válida únicamente durante el mes de septiembre. Los 20 niños con más apoyo en la red social serán invitados en octubre al programa A Pedir de Boca, donde podrá mostrar su talento, cocinar y recibir premios. En Panadería Sonia llevamos los más frescos y exquisitos panes, tortas y amasijos a su mesa. Panadería Sonia, un amor que crece día a día en sus hogares. En estudio, la 60 Salón de Belleza encuentra la mejor asesoría y servicios para que luzca siempre bien. Visítanos en la calle 60, número 19 a 10, Barrio Galán. Distribuidora La Paz. Tiene promociones en todo el supermercado. Aproveche por tiempo limitado grandes ofertas y descuentos. Distribuidora La Paz, donde es fácil comprar. Ven a disfrutar conmigo el sabor de las ricas empanadas chilenas. Acá en el Paseo de la Cultura, kiosco número 4. Mmm, están a pedir de boca. Los mejores productos en chocolatería, repostería y panadería los puedes encontrar al mayor y al detalle en Todopan. Todopan, el amigo del panadero. En fábrica La 45 encuentras un amplio surtido en cocinas integrales y mesones, al mejor precio y calidad. Visítanos en la calle 45, número 1966, Bucaramanga. Teléfono 652-2297. ¿Estás buscando la mejor publicidad para tu negocio? Tenemos la solución. Pauta de alto impacto. Digital Publicity. La evolución de la publicidad. Enamórate del Centro Comercial San Silvestre. Compra, registra tus facturas y participa en el sorteo de un combo de tecnología MAC. Bonos de spa para parejas y mucho más. Del 29 de agosto al 30 de octubre. Iván, ¿te gusta el arroz? Sí. Mira, te voy a dar un recomendado para que le diga la mamá. Arroz, excelso el sol, mira. Rico y rendidor. Rico cuando le diga. Cuando la mamá le haga el arroz, dígale, mamá me va a comprar arroz. ¿Cómo se llama? Arroz, excelso, excelso, el sol. Al sol. Rico, rico y rendidor. Y rendidor. Perfecto. Y le voy a dar un dato para que le diga la mamá. Que si lo va a comprar allá el primer sábado de cada mes, le van a hacer un descuento especial. Que diga que va de parte a pedir de boca. Haga así. Arroz rico. ¿Te gusta el arroz? ¿Y es bueno para comer? ¿Es bueno para comer? ¿Se come toda la comida? Sí. ¿Qué le gusta comer? ¿Qué es lo que más le gusta comer a Iván? Este, el arroz. ¿Ya? La pera. ¿La pera? ¿Ya? ¿Y? Y el frijol. ¿Ah, sí? ¿Te gusta el frijol? Ah, qué rico. Oye, el frijol sí es rico, ¿ah? Rico, rico, rico. ¿Y con qué? ¿Con costillita? ¿Con qué? Con carne. ¿Con carne? Ah, rico. ¿Y la pizza? ¿Y la pizza te gusta? Ah, la pizza, sí. ¿La hamburguesa? Sí. ¿Helado? No. ¿No? Ah, bueno. Listo. Perfecto. Mira, aquí compré un arequime, ¿cierto? Rico, arequime. Y para hacerlo un poquito más blandito, para que nos ayude a rellenar bien la torta, le vamos a agregar un poquito de crema de leche. Un poquito, le vamos a agregar, ¿cierto? Mira. Ahí, cremita de leche, ¿cierto? Un poquito. Y lo vamos a revolver, para que nos quede más suavecito y podamos rellenar bien la torta. ¿Qué te parece la idea? ¿Te parece bueno, no? Bueno. ¿Cierto? Te están dando ganas de probarlo, ¿no? Sí. Listo. Perfecto. Bueno, entonces, y vamos a ver, así, mira, ¿eh? Entonces, tú vas a hacer, yo voy a terminar esa partecita, pero yo creo que me ayuda en eso. Échale con la cucharita, juguito, al, ¿con qué? Juguito, primero. Te ayudo, échale. El juguito. Eso es. Y ponle encimita. Eso. Eso. Perfecto. Otro poquito. Muy bien. Otro poquito. Vamos a hacer siempre eso, ¿cierto? Eso es. Bien. Ahora le voy a agregar, ahora ponle, vamos a agregarle primero un poquito de arequipe y después le voy a poner unos trocitos de durango. Esto va a quedar más rico, ¿cierto? Mmm, va a quedar a pedir de boca. A mí me gusta cuando tú salías en el prom así, después vamos a ver si podemos hacer una jugada de básquetbol cuando sale así. Y te vas a ir contra la cámara. Salió divertido esa parte. Te gustó, ¿no? ¿La ensayaste muchas veces? ¿O una vez? ¿La ensayaste muchas veces? Sí. ¿Sí? Y los amigos te han visto en la televisión, te han dicho algo, ¿no? No, este sí. ¿Sí te han dicho? Sí. Ay, este mío en la televisión. Te han pedido autógrafo, ¿no? Ni por ahí, digo, ni por si acaso. Pero igual, hay gente que nos ve siempre, pues mira. Listo. Me están dando ganas de comer esto ya. Listo. Póngale duraznito. Listo. Póngale durazno. Eso es, desparramadito. Eso yo te voy a ayudar con un tenedorcito. Tú vas a ir poniéndolo durazno aquí y yo te los voy enterando. Mira. Póngale duraznito. Póngale duraznito. Póngale duraznos. Listo. Mira. Y vamos entonces a ponerle ahora este encima. Casi no comes durazno. ¿No sabes que no vas a comer tortas estas que estoy haciendo yo? Eh, el ponqué. ¿Eh? El ponqué ese es muy deliciosa desde que lo orin. Pero y ahora vas con durazno y arequí, pero vas a tener que comértelo todo. Lo vas a aplastar bien, mira. Así bien aplastadito para que quede rico. ¿Qué vamos a hacer aquí? Juguito de nuevo de durazno. Aunque voy a probar el durazno porque hace rato que no lo he hecho. Y te va a gustar. Va a quedar así de grandota. Listo. Échale juguito. Échale juguito. Échale más juguito, ¿cierto? Y en la casa, ¿ayuda a ustedes a hacer las cositas de la casa? ¿Ayuda a cocinar? ¿Ayuda a lavar la losa? Diga la verdad. Si no le va a crecer la nariz y tú. Hasta allá. Ahí va a botar la cámara. Un poco. Un poco. La cama. Hace su cama. Hace su cama. ¿Cómo se diría? Tender la cama. ¿Tiende la cama? Sí. ¿Sí? ¿Sí? A ver la nariz. Lleva que está creciendo. Mira. Como Pinocho. ¿No? Ahí está la mamá. La mamá está ahí. La mamá me dijo así. Mira. Así me dijo la mamá. ¿Verdad? Échale juguito. Listo. Eso. Perfecto. Ya nos está quedando perfecto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Le vamos a poner... Vamos a poner la capita de un poquito de arequipe. ¿Cierto? Mira. Ahí. Cortito. ¿Cierto? ¿Ves? Esto nos va a quedar riquísimo. Riquísimo. Vamos a dejar un poquito de arequipe para que lo pongamos por fuera. ¿Cierto? Para que nos vea bonita. Y entonces ahora duraznitos. Duraznitos. Duraznitos, Iván. Duraznitos, Iván. Duraznitos. Eso es. Perfecto. Voy a dejar unos trocitos para ponerle arribita como adorno. Pero... ¡Oh! ¡Oh! No se notó. ¡Oh! No se notó. ¡Ay, no pasó nada! Mira. Listo. Aquí. El durazno no quiso estar en la torta. No quiso estar en la torta. No quería hacer... Eso. Póngale. Eso. Perfecto. Ahí. Póngale otro poquito. Yo te ayudo acá con el tenedor. Debería que te ha pasado el tenedor mejor. Eso. Póngale ahí. Sí, el tenedor mejor. Perfecto. Ahí está. Ahí nomás. Con eso. Y le vamos a poner la última capita, ¿cierto? Encima. Vamos a dejar una porque si no nos va a quedar demasiado grande. Demasiado alta. Ahí le vamos a poner esta. Me gustó. Esta más. Que nada. Porque esta está más cuadradita. Ahí, mira. Ahí. Encimita. ¿Cierto? No me importa que estén partiditas porque aquí todo se va a arreglar. Mira. Y la aplastamos bien para que nos quede bonita. No te preocupes que si de repente se ven como hoyito, cositas así, ¿cierto? Y esta parte. No hay problema. Esa parte la vamos a tapar con arequipes. No hay problema. ¿Listo? Mira. Ahí. Listo. Perfecto. ¿Ves? ¿Qué vamos a hacer ahora? Le vamos a echar el último y le vamos a cubrir con manjar por todos lados. ¿Cierto? Nos vamos a ir a la segunda pausa comercial porque acuérdense que tenemos que hacer, ¿cierto? Mención a nuestros auspiciadores, ¿cierto? Y me gustó cómo te salió a ti. Así que antes de irme a la pausa te voy a contar algo que a lo mejor tú no lo vas a entender mucho porque eres chiquitito. Pero aquí en Barranca de Almeja se hace un congreso, o sea, se reúne la gente importante, ¿cierto? Y se ponen de acuerdo cómo vamos a seguir trabajando respecto del petróleo, de respecto de varias cosas. Y se reúnen y viene gente de afuera a enseñarnos cómo hacer. Sí, como tú tienes profesores, viene gente de afuera a enseñarnos cómo hacer mejor las cosas. Y eso se llama un congreso y que lo organiza la Cámara de Comercio. Entonces, el 24 y 25 de noviembre hay el Congreso del Petróleo que se va a llamar Más Allá del Petróleo, ¿cierto? Organizado por la Cámara de Comercio. ¿Listo? Entonces ahora ustedes digan que vamos a ir a Comerciales y que volvemos a rellenar la torta. Por favor. ¿Me ayuda? ¿Listo? Dígalo a la Cámara. Comerciales. Comerciales y terminamos la torta. Comerciales y terminamos la torta. Eso, ya volvemos. Los mejores productos en chocolatería, repostería y panadería los puedes encontrar al mayor y al detalle en Todo Pan. Todo Pan, el amigo del panadero. En Panadería Sonia llevamos los más frescos y exquisitos panes, tortas y amasijos a su mesa. Panadería Sonia, un amor que crece día a día en sus hogares. Ven a disfrutar conmigo el sabor de las ricas empanadas chilenas, acá en el Paseo de la Cultura, kiosco número 4. Mmm, están a pedir de boca. Ver siempre bien vestidos a tus hijos es cuestión de estilo. Las mejores prendas las encuentras en Safari Kids, en la calle 60, número 18B86 del Barrio Galán, diagonal a la registraduría. En estudio, la 60 Salón de Belleza encuentra la mejor asesoría y servicios para que luzca siempre bien. Visítanos en la calle 60, número 19A10, Barrio Galán. Mueblería Bolaños, dale vida a tu hogar con los mejores muebles, renueva tus ambientes y haz realidad el hogar que siempre has soñado. Dos por uno en todos nuestros tratamientos corporales y faciales y el 10% en nuestros productos. Centro de Estética Jessica Barraza. Realza tu belleza con la magia de nuestras manos. Te esperamos. En Fábrica La 45 encuentras un amplio surtido en cocinas integrales y mesones, al mejor precio y calidad. Visítanos en la calle 45, número 1966, Bucaramanga. Teléfono 652-2297. Si amas a tu familia, ¿por qué la expones? Ayúdanos a cuidarte cumpliendo con las señales de tránsito. Recuerda que la motocicleta es un vehículo automotor de dos ruedas en línea, con capacidad para el conductor y su acompañante. El sobreocupo te expone a riesgos en la vía. Utiliza el transporte de servicio público. De ti depende la integridad de tu familia. Una campaña adelantada por la Administración Municipal, desde la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja. Únete a las marcas que hacen parte de la evolución de la publicidad. Solo faltas tú. Digital Publicity. Enamórate del Centro Comercial San Silvestre. Compra, registra tus facturas y participa en el sorteo de un combo de tecnología MAC. Bonos de spa para parejas y mucho más. Del 29 de agosto al 30 de octubre. Listo. Iván Zastían, estamos terminando. Yo voy a aprovechar de limpiar acá con mi aliado, mira, aliado a la limpieza. ¿Cómo se llama? Fingras. 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 ¿Qué dice ahí? ¿Poder qué? Poder desengrasante. Ah, bien, porque ella tenía una invitada que dijo que era poder desestresante. Y tenía razón, porque cuando toda la cocina queda limpia uno queda desestresado. Entonces usted termina de hacer eso y yo voy a aprovechar de limpiar, ¿le parece? Y le voy a regalar uno para que se lo lleve la mamá. O para usted, cuando ayude a cocinar, ayude a limpiar, ¿le parece? Mira, y limpia, pero espectacular. Mira, poquito, yo paso el pañito y mira como que ya la cocina se limpia, mira. Y es musical, mira. ¿En serio? ¿En serio? Listo. Entonces le voy a regalar uno para usted, para que se lo lleve la mamá, ¿le parece? Listo, ahí estamos. Y termíneme la tortita que ya se nos va trayendo el tiempo. Échale bastante, rico, échale más, ¿no? Con ganas. Échale con ganas, eso, sí. Como si fuera una, una, yo te ayudo, como si fuera así, mira, con ganas, como si fuera una, una tarea de, de, eso, sí, mira. Yo creo que ya le están dando ganas allá, ahora hay que emparejarlo para que se vea bonita, mira, así, así, se le pasa la cuchara, así suavecito. Eso es. Yo creo que, ¿les apetece o no les apetece? ¿Sí? Ah, pero no, les vamos a dar. Y te diga, ¿quiere torta? Compre, como dice el chavo. Listo, mira. Y entonces voy a sacar otra cucharita limpia, porque esta ya se me ensució. Le vamos a poner un rojito al medio, ¿te parece? Mira, aquí tengo un poquito de mermeladita de guinda que está rica y la voy a poner ahí al medio, así. Para que den más ganas de comérsela. Y le vamos a poner unos trojitos de duragnito por la orilla para que se vea bonita. ¿Cierto? Una cosita sencilla, ¿cierto? Pero fácil de hacer, mira, ¿ves? Uh, esto le, esos colorcitos amarillos, mira, cómo se ven de bonito. Y si con esto, si la mamita con esto sube unos kilitos, entonces usted... Lo único que parece es que este le ponqué nada más y... Está rico, mira. Y si la mamá sube unos kilitos con esto, usted le dice, mamá, puede ir a donde la amiga de Jessica Barraza, tiene un centro de estética. Entonces ahí la van a dejar cubrir líneas, ¿cierto? La envasaje reductivo, de relajación, limpieza facial. Entonces dice, mamá, vámonos donde Jessica Barraza y ahí te van a dejar más linda. ¿Listo? Perfecto, mira. ¿Cómo que va, bonita? ¿Te gustó? ¿Ves? Sencilla, ¿cierto? Súper. Súper sencilla. ¿Tú la podías hacer en la casita, ves? Súper linda. ¿Cierto? Perfecto. Ya no nos queda nada. Entonces, hacer algunas promociones. No se me baje ahí para que se me vea grande, ¿cierto? Algunas promociones, por ejemplo, Willy Jones, en Willy Jones, cuando usted esté de compañía y quiere ya que su papá, su mamá le regalen su relojito, usted dígale, vaya a comprármelo ahí a Willy Jones porque hay relojes bonitos y baratos. ¿Le parece? Listo. Ya no nos queda nada más que hacer, ¿cierto? Despedirnos nomás del programa. Agradecerte por haber venido, ¿cierto? ¿Lo pasaste bien? ¿Quieres comer torta conmigo? Sí. Sí, bueno, nos vamos a despedir y cortamos la torta porque esa torta está demasiado rica y no vamos a poder hablar después porque vamos a estar así. Así que nos despedimos. ¿Quieres mandarnos algún saludo a alguien especial? ¿A la mamá? Sí. Ya, mándale un saludito a la mamá. A la mamá y a mi papá. Al papá, por supuesto. ¿Y a quién más? Y a mi prima que está cumpliendo años. Ah, perfecto. Ah, y mandémosle, ¿sabes quién está de cumpleaños hoy? Está de cumpleaños César. César, el gerente de acá, el jefe. Así que le vamos a mandar un saludito a él, ¿cierto? Que está de cumpleaños, ¿cierto? Que tenga un lindo día. Y un saludito especial de nombre mío, muy humilde, a este país y al presidente de la república por ese tremendo premio que le dieron, ¿cierto? Por ese tremendo reconocimiento que se llama el Nobel de la Paz. Espectacular. Me siento orgulloso de estar en este país hoy en día, ¿cierto? Así que un saludito y nos vamos. Chao. 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 Chao.